Bueno, me acabo de instalar un programa llamado Kazam para Ubuntu que quiero probar si me sirve para grabar los videotutoriales así que vais a ser mis conejillos de indias tiene buena pinta, aunque parece ser que no puedo editar después, no lo sé, lo probaré pero por lo menos puedo grabar, así que intentaré hacerlo del tirón sin equivocarme mucho Vale, bueno, instalaros el módulo Rules que voy a explicaros aprovechando una cosilla cómo funciona, porque es muy interesante y yo creo que es de los módulos más importantes que tiene Drupal aunque son muchos, ¿no? los importantes, pero bueno bueno, vaya hombre, que no soy capaz de crear una pestaña vamos a ver la página de dudas generales que he creado que es esta de aquí voy a desarrollar un sistema muy sencillo, con Rules que cada vez que se inserte un comentario, es decir, que pongáis una duda vosotros, yo o quien sea aquí nos llegue un mensaje a todos los que tenemos el rol compis, ¿vale? que sois vosotros dos y yo que soy el manager o el administrador en este caso vale, entonces nos vamos aquí a configuración, como decía y ahora aquí a Rules y dentro de Rules vamos a crear una nueva regla esto consiste por lo general en tres pasos bueno, en tres pasos que veremos ahora primero le damos el nombre a la regla nueva duda comentario nueva duda, comentario, le vamos a llamar ¿vale? aquí no le voy a poner nada porque no me hace falta comentario después de guardar un comentario nuevo le damos a guardar y ahora lo primero que le vamos a decir es el evento que tiene que sucederse vale, pues el evento tiene que ser después de de guardar un comentario ¿vale? saving a comment sí, bueno después de guardar un comentario ¿vale? agregar ahora aquí le vamos a decir la condición pues la condición es que queremos que sea desde esta URL para que no nos llegue un email cada vez que haya un comentario en el sitio sino cada vez que haya desde esta URL le vamos a decir path has URL alias es decir que el path tiene este alias ¿vale? lo he copiado de aquí este trozo de aquí y nada más esto es en caso de que queremos que esta condición sea negativa es decir enviaría siempre un email salvo cuando fuera esta URL es decir salvo que el comentario se generara desde esta URL pero en este caso queremos que sea afirmativo es decir que solo sean los comentarios de esta URL le damos a guardar y ya casi hemos terminado nos queda poquito fijarse que fácil y ahora le vamos a decir en acciones que nos envíe un email add action le vamos a decir que es una acción de sistema send email to all users of a role en este caso quiero que se lo envíe a todos los usuarios que tengan este role manager y compis y administrador también le voy a dar el email pues aquí vamos a utilizar comodines replacement partners le vamos a decir que el usuario ha enviado una duda y le vamos a poner también el título de la duda que sería el título del comentario listo ahora aquí en el cuerpo le vamos a poner también usuario fulanito ha enviado la siguiente duda que puedes ver en su totalidad en esta URL dos puntos y le vamos a poner aquí comment URL la siguiente duda vamos a poner aquí entre comillas el título también del comentario y nada más y si quiere ver el cuerpo pues con pinchar aquí iríamos a la URL pero también lo podemos poner si queremos por ejemplo si yo pego esto aquí que no lo voy a hacer vale pero si yo pego esto aquí se enviaría al cuerpo entero con la duda bueno, venga lo vamos a poner esta es la duda listo bueno los emails en caso de que queramos poner los emails en este caso no hace falta porque ya hemos puesto que vaya a estos roles vale y ya está y le damos a guardar bueno en este caso si se podría poner de donde viene vale from es de donde viene vale aquí me he equivocado yo vamos a darle a editar y os lo explico tranquilamente para que no haya lugar a dudas esto es lo que tienen los directos vale value aquí es el valor de quien viene vale en este caso pondríamos más que bit punto com listo guardar ahora sí y si no pues se cogería el del el que está por defecto en el sitio o sea que no hubiera pasado nada vale pues en teoría entonces si yo creo un comentario que ya lo había creado aquí lo voy a borrar me tendría que llegar un email vamos a borrarlo a mí y a vosotros claro vamos a borrarlo y voy a volver a crear el mismo para que se vea nuevo comentario para activar la regla por ejemplo vamos a pegar le doy a guardar y a mí me debería llegar un correillo si funciona bien con el nuevo comentario bueno pues se ve que no funciona bien vamos a ver que he hecho mal se en email a ver el path alias igual no lo he hecho bien porque cuando creamos un comentario vamos a ver la url es esta bueno vamos a quitar el path alias para ver si así funciona no sigue sin llegar el correo vamos a quitar el path alias y a ver si así funciona porque igual el problema es que claro el problema es que el formulario el alias del formulario desde luego no va a ser la misma dirección sino que va a ser vamos a verla aquí esta de aquí entonces quizás tendría que ser bueno aquí tengo mis dudas vamos a probarlo así guardar cambios y volvemos a crear el mismo comentario vale claro aquí tengo mis dudas porque la ruta no sé muy bien a cual se refiere vamos a probar así si llega y vemos vamos a ver si ahora llega pues si han llegado varios además porque claro yo tengo varias cuentas vale quería que dieras como llegaría el correo bueno me pregunta si es spam porque claro el destinatario y el remitente y el destinatario el mismo entonces supongo que será por eso vale entonces usuario más que bit ha enviado la siguiente duda para ver el comentario entero pinchar aquí aquí podéis ver el comentario entero vale bueno el tema sería filtrarlo un poquillo más ponerle una condición pero se ve que en el caso de los comentarios la condición de la url no sirve entonces lo que podríamos hacer es por ejemplo a ver crear aquí en la estructura vamos a ver contenido comentarios vamos a ver quería decir que igual lo que podríamos hacer en los comentarios crear una taxonomía entonces así podríamos comparar y en caso de existir la taxonomía que se envíe el email y si no no bueno se me ha ocurrido no sé por qué no se me había ocurrido antes que la condición que podemos poner es el tipo de contenido en este caso yo había creado un tipo de contenido que se llamaba dudas que no es más que la página de dudas entonces le decimos que si el tipo de contenido es dudas pues que nos envíe el correo y si no no así de sencillo vamos a hacer otra prueba ahora debería de otra prueba y bueno voy a aprovechar y le voy a mandar esto vamos a ver otra prueba dudas debería de llegar 802 fijárselo ahora 802 me sigue entrando en spam pero bueno eso eso ahora mismo para mí es un mal menor me entran cuatro porque me imagino que tendré las cuatro cuentas distintas o sea cuatro correos con los mismos roles y me llega aquí uno será info más que vi y otro será mi cuenta de gmail y otros pues cuentas que yo he creado inventadas que van a gmail vale entonces ya funciona si se envía un comentario desde otra página no funcionaría vale pues nada espero que os haya servido y hasta luego Lucas esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver